El tanto de Mauro Matos para el equipo de Pepe Romero Cruza Tuzio a mitad de la cancha, claro, agachado por acá, tiene terreno para ir Pero no se manda porque está en una pierna Mano parecida, le queda al surraso de Pérez, ¡GOL! ¡Goloso de Independiente! ¡GOL! ¡Iván Pérez! ¡GOL! ¡GOL! ¡Iván Pérez de surra y al ángulo! Encontró una pelota sin dueño que andaba merodeando cerca del área del Bois a los 8 minutos 30 Y así como le vino, sacó un remate potente y preciso Casi sin recorrido para convertir uno de los que se postula como el gran gol de la fecha Jorge Iván Pérez de surra al ángulo sorpresivo Remate que dejó boquiabierto a todo el estadio Vuelve a ponerse arriba Independiente A los 8 y 30 del segundo tiempo Dos para el rojo, uno para el Bois Golazo de surra Lo hizo Jorge Iván Pérez ¡GOL! 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 Lo hizo Mauro Matos Después de centro-alto de Taurasa Que bajaron en el segundo palo La pelota quedó picando en la puerta del área chica La agarró de surra Y con un sobrepique mortal Matos El segundo personal Matos El segundo para el Boy Matos El que te mata dentro del área Igual otra vez las cosas A los 16 del segundo tiempo Todo está como al principio Dos para Independiente Dos para el Boy Lo igualó Matos